Y decía, mamá, y oían una voz honda, clarón, y no sabían, miraban en invierno que no hay nadie por la calle, ni un bañaco, ni nada, pues ¿de dónde sale esta voz? Hasta que vieron que salía de allí, estaba él dentro. Seguro que esta historia ya les suena de algo. Ese niño que de repente se ve engullido por la plaza de Bais de Petrer, teniendo que ser rescatado por los vecinos. Han sido muchas las personas que me han asegurado hechos similares. Eh, quizás sin daños a personas, pero recuerdo que hablan de que esta plaza ha sufrido varios hundimientos a lo largo de los años. Se cuentan al menos cuatro. Nuestros mayores, y como he tenido el gusto de comprobar, recuerdan que se trata de un refugio hecho durante la guerra civil. Son muchos los vecinos que lo saben, que han oído esto alguna vez, pero ¿cómo era? ¿Cuántas personas podía avergar? Vamos a acercarnos un poco más a la memoria, a las impresiones de algunas personas que han visto de alguna manera esa oquedad. Y descubrir qué hay de leyenda, qué hay de realidad en este tema. Este refugio enclavado en el subsuelo del centro de Petrer. Y para ello vamos a empezar escuchando por completo este hecho insólito, que ya he adelantado y que han escuchado. Un niño de tan solo ocho años, una noche de invierno, el niño vuelve a casa y esto es lo que ocurre. Que venía de entregar la faena de mi madre, venía de la fábrica y venía con el trabajo aquí encima de él. Y venía por toda la calle del derrocado para acá y cuando llegó a la iglesia, como iba saltando, saltando, al llegar al centro de la plaza, se hundió. Cuatro ladrillos, lo que era justo el cuerpo de él. Y cayó a lo menos cuatro metros o cinco metros de altura. Claro, la gente salía de trabajar a las nueve de la noche y oía, mamá, mamá, pero miraban y miraban y no sabían. Y no sabían por dónde salía. Qué panorama. Por dónde salía la voz. Y un hombre entonces se iba acercando y vio que había un hueco y se asomó y estaba el chiquillo dentro. Y enseguida vino el ayuntamiento y trajeron una escalera porque es que tuvo un peligro grandísimo. Porque es que la plaza estaba toda hundida, toda hundida. O sea, había desplomos, quedaba nada más que lo que eran los ladrillos de arriba. Estaba fofa. Y tuvieron que poner una escalera muy larga para tener sujeción para no hundirse. Entonces se metió un chico, unas cuerdas y el primero sacó el trabajo de la faena, la faena de su madre. Y después se subió, mira. Y no se hizo un rasguño, no sé si aquí en la nariz, nada. Para la altura que cayó no se hizo nada. Pero el susto que llevó, pues figúrate, se vio pues con una altura como de aquí arriba. Y después cuando al día siguiente tiraron aquel pedazo, pues había un hueco, un boquete para hundirse la plaza y caer más gente dentro. Era grande porque eso cuando se abrió, tenía al menos cuatro metros, dijeron, o cinco de altura. Y hicieron un hueco grandísimo porque es que tuvieron que poner una escalera muy larga, porque es que si se ponían encima para sacarlos un día todos. Uno en su narancia se pregunta cuánto pesa un niño de ocho años, aunque cargado con esa bolsa, como para romper esas losas y pasar sin duda unas horas de angustia. Seguramente aquellos días húmedos de invierno, junto con algún factor más, fueron los ingredientes necesarios para que aquel forjado rompiera. Alguna causa quizás relacionada con el agua, como ocurrió en el año 2006. En ese año tuvo lugar el hundimiento más reciente del refugio, o parte de él, quedando una zona al descubierto. Un vehículo pesado rodeó la plaza y al pasar por delante de la iglesia, el suelo cedió y quedó atrapado. Aquella vez el hundimiento se debió a una rotura de las conducciones de agua. ¿Qué se descubrió? ¿Qué pasó? Nos lo cuenta el encargado de departamento de servicios de entonces. Hay una rotura de agua potable. Allí hay una losa de cemento, porque la plaza tiene pavimentos de cemento, luego parte del asfalto, tiene varios tipos de pavimentos. Luego se puso encima una parte de ladrillo de ese de aduquín. O sea, tiene tres o cuatro tipos de pavimentos. Entonces, muy rígido, el agua sale por aquí y se queda en la losa. Y el agua está minando y crea una cueva de abajo. ¿Dónde se va esa agua? A lo fácil, al refugio ese famoso. Como el refugio ya estaba hecho, el agua va allí y va acumulando y se lleva los finos, que se llaman. Lleva las arenas, las tierras, las lavas y va creando una cueva. ¿Qué ocurre? Que aunque tenga una losa de soporte, pues aunque está saliéndose el agua y no se nota. ¿Cuándo se nota? Pues cuando pasa ese soporte, se debilita porque no tiene contrapartida de apoyo de abajo. Y pasa un día un camión de tornaje, un hormigonero, y después, ¡pum! y la quiebra. Y es un gestor, romper aquí, vemos que efectivamente ha vuelto el famoso refugio ese a aparecer ahí, donde aparece un espacio descubierto de dos metros y algo, se ve de caverna, se ve el fondo, y el resto se ve anegado, tapado de tierras y de piedras y de mierda. Pero a tu apreciación, si estuviste allí, ¿dirías que llegaría hasta la puerta del ayuntamiento? ¿En qué? ¿Cruzaría la plaza, el refugio? Claro, es que la otra vez que se hundió, se hundió muy falante, sí, por llegar muy próximo. Podría llegar, ¿no? Vemos que efectivamente se ha vuelto a descubrir por la activación del agua, se corta el agua y se rellena. Si alguien quiere investigar, lo tiene muy fácil, hace un agujero de acceso, una puerta, y empieza a quitar arena. No tiene ni que lesionarse quitando piedras ni nada, arena, es muy fácil, con las manos hasta se puede quitar. Pero la arena está compacta para que tenga respuesta. Eso veo una parte que está obturada, de tierras y de historias, y de raíces de árboles, porque los raíces buscan todo. No está obturada, yo no tengo paso. Si no hubiera metido a mirar dentro, no puedo pasar. En la pared aquí, yo traí un muro, que yo tenía para mí, yo quiero recordar que tenía unos dos metros y algo de ancho. Un muro, eso era como un pasaje, un pasadizo. Ha pasado un montón de años, y han pasado vehículos, pasan vehículos de peso, y pasan allí de todo tipo de vehículos en un segundo. En un hundimiento, en un pavimento, para hundirse aquel pavimento, como otro cualquiera, tiene que ocurrir una otra consecuencia, que es una fuga de agua. Y ante eso se puede hundir eso y lo que sea. Porque cuando antes se había hundido, la habían tirado al jombro y ni lo compartan. Yo me procuré de tirar arena y procurar que las causas indirectas que producen el socavón, anularlas. Quizás haya sido absurdo contar al público de mediana y avanzada edad la existencia de este espacio. Seguramente sean ellos los que tengan cosas que contarme a mí. En estos minutos escasos, he querido plasmar nada más que los testimonios, que a mi parecer son más interesantes. Como decía antes, han habido muchos más. Pero mi intención es nada más que la de informar. Informar sobre las características, las dimensiones de este espacio. Dimensiones como ya hemos visto recordadas a ojo. Dimensiones expuestas a la idealización de los recuerdos. Porque no hay nada más que eso. Recuerdos. Este refugio, pese haber quedado varias veces al descubierto, nunca se ha estudiado. Nunca se ha analizado. Y como les digo, lamentablemente yo, de poco más les puedo informar. Seguro que ha valido la pena escuchar estos dos testimonios. Cuatro metros de alto, dos de anchura. Ya es una idea, pero quién sabe. Este rudimentario reportaje ha sido pensado de alguna manera para la conciencia y el conocimiento de los pedrerenses más jóvenes. Para todos aquellos que nos hemos nutrido de la imaginación, de viejas leyendas. Y que cuando algunas se convierten en historia, en nombres propios y fechas exactas, nos impactan y nos resultan apasionantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!